... ...12 menos 10 de la noche, miércoles santo... ...y bueno pues tenemos que decirles que como estaba preparado... ...la Cruz de Guía de la Cofradía del Mayor Dolor... ...ya ha hecho su aparición por San Luis... ...y ha hecho su entrada en Calle Infante Don Fernando... ...así que conectamos con nuestros compañeros... ...Gloria Paradas y Juan Manuel Segura... ...vamos a ver que se está viviendo en estos momentos... ...en la calle principal de Antequera... ...y ya tenemos como les digo, la Cruz de Guía... ...que anuncia el inicio del cortejo profesional de la Cofradía... ...del Mayor Dolor de Antequera... ...y tras la Cruz de Guía, vemos... ...la banda de guerra... ...del primer tercio... ...gran capitán de Melilla de la Legión... ...vamos a escucharlo, no sé si algún sonido llega... ...con total nitidez... ...pero ahí tenemos ya a la Legión... ...en Calle Infante Don Fernando... ...que además van interpretando... ...uno de sus himnos más conocidos... ...el novio de la muerte... ...vamos a escucharlo... ...y ya está en la Guardia, vamos a escucharlo... ...de hacer... ...y ya está en la Guardia... Gracias. 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 La Cruz de Guía que continúa avanzando, que anuncia el inicio del cortejo profesional de la estación de penitencia de la cofradía del Mayor Dolor. Imagen aérea de esa llegada a la tribuna por parte de la Cruz de Guía. Y tras la misma, pues encontramos las dos escuadras de gastadores sección de honores. Y banda de guerra del primer tercio Gran Capitán de Melilla de los Caballeros Legionarios. Regionarios que desembarcaban en este mediodía y llegaban a Antequera para realizar el traslado y en cronización posterior del Señor del Mayor Dolor. Tendremos la oportunidad de ver dicho traslado a lo largo de esta noche en Antequera Televisión. Pero ahora el directo nos prima y tenemos en la puerta del Santuario Patronal de la Virgen de los Remedios la Cruz de Guía y el inicio del cortejo profesional de la cofradía del Mayor Dolor, haciendo la llegada a la tribuna, la Cruz de Guía, cuando son las 12 de la noche, cumpliendo horario como estaba establecido. La Cruz de Guía 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 Escuchamos a la Legión La Cruz de Guía 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 También es gerente de Mi Mantilla, empresa especializada en el uso de la mantilla y que está haciendo una gran labor también en pro de que la mujer antequerana vista ataviada de mantilla como corresponde. Ya lo saben, cuello de caja, falda en torno a la rodilla, es un protocolo muy especial para que una mantilla vaya bien vestida y como las cofradías solicitan, pues como saben, van en estación de penitencia. Imagen que vemos ahora de bastantes mantillas que junto ayer con la cofradía del rescate, pues también esta cofradía quiso añadir lo que es la imagen de la mujer ataviada de mantilla a su cortejo profesional hace algunos años. La cofradía del rescate ha sido la cofradía encargada de mantener dicha imagen, pero la verdad que actualmente, pues casi todas las cofradías han ido incorporándolo. Y bueno, pues la cofradía del Mayor Dolor está consiguiendo en muy pocos años, tener un buen número también de mantillas que van precediendo al señor del Mayor Dolor. No podemos contar, sería casi imposible, pero yo diría que en torno al medio centenar de mantillas van acompañando en esta noche al señor. Vemos como las aceras están completas, no solo con una fila, sino con incluso, yo diría que hasta tres filas de personas en cada acera. Se nota que mañana ya es festivo también, es miércoles santo y que a pesar de la hora, 12 y 10 de la noche, hay mucha gente que quiere acompañar al señor del Mayor Dolor y a su madre por las calles de Antequera. Ya vemos al señor del Mayor Dolor haciéndose la entrada en calle Infante Don Fernando, tras las mantillas. Ya vemos a los primeros penitentes, penitentes de túnica y capuz negro y cinturón de esparto. Imagen esta muy característica de esta cofradía. Tras el redoble legionario, el silencio se apodera de las calles de negra mantilla y de negro penitente. Imagen característica de la cofradía del Mayor Dolor, el de la penitencia de múltiples formas. El de la oración en forma de agradecimiento o en forma de petición. Y como no, la devoción. Una imagen que nunca está sola, sea el día del año que sea, el señor del Mayor Dolor siempre cuenta con algún que otro devoto sentado en el banco que le acompaña en su capilla en el interior de la iglesia de San Sebastián. Cirios que van portados en el cinturón de esparto, que van alzados iluminando el camino al señor del Mayor Dolor. Es una de las cofradías de Antequera que cuenta con mayor número de penitentes, superando el centenar de los mismos. Y que en estos momentos iluminan la calle principal de Antequera, la calle Infante Don Fernando, haciendo un largo camino de luz de vela roja que ilumina el camino al señor del Mayor Dolor. Penitentes que ya pasean, caminan por la última calle de su recorrido, pero que durante todo el año le acompañan en su templo, rezándole o desde cualquier parte del mundo, siempre le tienen muy en cuenta. Un señor del Mayor Dolor, que el pregonero de la Semana Santa de este año, Juan Manuel Ortiz Palomo, le recitaba lo siguiente. Al terminar el suplicio, liberan sus manos y cae por tierra. La imagen del señor del Mayor Dolor nos lo representa en esa iconografía tan particular, despojado de sus vestiduras, de su dignidad. Solo porta una cosa consigo, el amor misericordioso de Dios tras el duro castigo recibido. Va recuperando el aliento y hace un esfuerzo por recuperar sus vestiduras, para así poder tapar su herida de esnudez, aunque sea a gatas. Cuando uno contempla su mirada, está viendo el rostro de la misericordia y del perdón de Dios, esa a la que el Papa Francisco ha querido dedicar este año de la misericordia. De esa mirada bien puede hablar el último banco de la Iglesia Mayor, ese que se sitúa frente a él, ese que nunca se ve solo, pues siempre hay alguien quien quiere ir a visitarlo para pedir algo, o simplemente para poner en sus manos y en sus heridas su vida y sus deseos. Andrés de Carvajal lo hizo nacer de sus gubias, pensando en el día de su entierro, que diría que las campanas de San Sebastián doblasen por él, como ocurría cuando moría un canónigo de la colegiata. Pero nadie podrá negar que supo hacer del arte una oración de su alma, con esta imagen, una de las que dan una impronta particular a nuestra rica imaginería. Señor, que tu mano no deje de estar tendida siempre hacia nosotros, pues lo necesitamos tanto, necesitamos cogernos de tu mano para seguir adelante. Por eso, con humildad, tomaremos el ruán negro y el esparto para acompañarte, para llenar el centro de nuestra ciudad de silencio y penitencia. De pequeño, me impresionaba el ver a estos penitentes, todos personas mayores. La seriedad se respiraba en el ambiente. Por gusto, uno no tomaba el portafirio para andar descalzo en las frías noches de la Semana Santa de nuestra tierra, acompañando al Señor. Palabras del pregonero de nuestra Semana Santa de este 2016, Juan Manuel Ortiz Palomo. Y que ponen de manifiesto eso que les iba comentando anteriormente, esa túnica negra de ruán y cinturón de esparto. Y bueno, también los más pequeños, que van creando escuela devocional, vestidos de hermanaco y de monaguillo, y que acompañan al Señor del Mayor Dolor en su tramo profesional. Un trono del Señor del Mayor Dolor, que en cuestión de unos años vamos a ir viendo cómo continúa modificándose. Hemos visto primero un nuevo trono. En cuestión, ahí vemos el detalle del cinturón de esparto del que les comentaba anteriormente. En cuestión de unos años vamos a ver cómo el trono va a estar completamente dorado. Pero también vamos a ver cómo cambian las figuras que le acompañan al Señor del Mayor Dolor en su escena. Vamos a ver cómo el sallón se va a jubilar, podríamos decir entre comillas, en cuestión de un tiempo. Y el imaginero malagueño Juan Vega Ortega va a tener la ocasión de ser el encargado de desarrollar un nuevo grupo escultórico que acompañe al Señor del Mayor Dolor, un grupo escultórico que estará conformado por un nuevo sallón, un centurión romano y un angelote que simbolizará el alma humano. Para este año la cofradía, como pueden ver en imagen, estrena el dorado frontal y las cuatro esquinas rococós y los bordes de las cartelas en oro de 24 quilates amarillo y blanco que ha sido realizado en el taller antequerano de Miguel Ángel Bueno Valenzuela. Como pueden ver, destaca ese frontal que en esta noche de miércoles santo lleva estrenando. Y ahí teníamos el pequeño hermanaco, conversaciones que pasarán a la historia, sin lugar a dudas, de los más pequeños que acompañan también en esta noche al Señor del Mayor Dolor por las calles de Antequera. Y poco a poco el cuerpo de Nazarenos continúa avanzando por calle Infante, iluminando el camino del Señor del Mayor Dolor a su templo, donde le aguarda durante todo el año la iglesia de San Sebastián, una iglesia que este año ha sido escogida como templo del año jubilar de la misericordia. Y en este templo de la misericordia le encontramos a él, al Rey de Reyes, al Señor del Mayor Dolor. Dos ciriales iluminan y le acompañan su comienzo de andar. Y ya vemos cómo a paso, mecido y despacio, y escoltado por los caballeros legionarios, el Señor del Mayor Dolor continúa avanzando por calle Infante Don Fernando. En imagen vemos ese estreno que les comentaba, esa parte frontal del trono, un trono que ha ido realizándose poco a poco y que finalizaba hace escaso tiempo, realizado también en el taller antequerano de Bartolomé García. El año pasado se estrenaban las cartelas, unas cartelas que siguen la historia de las sagradas vestiduras, que es lo que recoge el Señor del Mayor Dolor mientras el sallón le azota. Y en estos momentos el trono hace parada en la puerta del Santuario de los Remedios, patrona de Antequera. Un sallón que vemos ahora en imágenes y que está de aniversario, que cumple en este 2016 60 años en el trono del Señor del Mayor Dolor. 60 años acompañando al Señor que tanto se le reza. 60 años desde el año 1956 que llegaba salvado de unas fallas valencianas, porque el sallón de Antequera es un ninot que fue salvado de las fallas. Por lo que en cuestión de un tiempo y también debido a su inestabilidad, como nos comentaba su hermana mayor, Trinidad Calvo, en una de las entrevistas que le hacíamos en nuestro programa de Hermanaco, pues está también esa intención de modificarlo y que sea retirado del trono intercambiado por un nuevo sallón de imaginería que va a realizar el malagueño Juan Vega Ortega. Será en cuestión de algunos años, de momento, pues este sallón cumple 60 años de miércoles santo, acompañando al Señor del Mayor Dolor en su recorrido por las calles de Antequera. Un recorrido que va escoltado por mantillas, por nazarenos y por una masa ingente de personas que le acompañan tras sus pasos. Dura escena, la que vemos en imágenes. Realismo sin igual del Señor del Mayor Dolor, que recoge su vestidura. Una túnica que también estrenaba el Señor del Mayor Dolor en su triduo cuaresmal, que ha sido donada por Alfonso Muñoz Díaz, realizada a partir de unos bordados mecánicos de origen árabe sobre tejido de color rojo oscuro. Segundo año, que esta imagen recoge sus vestiduras y no un paño. Modificación también para su trono profesional que realizaba la cofradía también gracias a su labor de camarería y a su vestidor Fonsi Muñoz. Para este año, como camarera, encontramos a Maritrini Calvo. Y tenemos que decir que el Señor está exhornado floralmente por Francisco Pérez de Floristería M. Y tras el Señor, pues ya ven innumerables promesas. No podríamos decir un número. Centenares de personas que escoltan los pasos del Señor del Mayor Dolor, que en este momento hace su entrada en la tribuna solidaria, que vemos cómo se levantan al paso del trono. Unas tribunas que para hoy sí ya están completamente llenas. El Señor del Mayor Dolor que continúa su estación de penitencia por Calle Infante Don Fernando rodeado de promesas, rodeado de devoción, rodeado de cariño. Banderas a media hasta en el Ayuntamiento de Antequera debido a los días de luto promulgados con motivo de los atentados en Bruselas en el día de ayer. Detalle de este miércoles santo en el que el Señor del Mayor Dolor continúa en su estación de penitencia en dirección a su templo sede. Y tras las promesas, promesas para la Madre, para la Madre del Señor del Mayor Dolor, nuestra Madre del Mayor Dolor, realizada por su mismo Padre, por Andrés de Carvajal y Campos. Vela que se va desgastando en esta noche de miércoles santo. Se superan las tres horas de estación de penitencia de esta cofradía. Vemos como el trono se ha girado levemente a la derecha. Suponemos que he debido para visitar algún enfermo o impedido de la cofradía. Y ya tenemos a su madre, a la Virgen del Mayor Dolor, crono de palio que se ha ido también haciendo muy poco a poco, que realizaba en el año 2009 Bartolomé García en talla en madera de cedro real de estilo rococo. Y que finaliza en este miércoles santo sus novedades. Novedades que finalizan en esta Semana Santa con la finalización del dorado del trono de las diez bases de varal en el taller antequerano de Miguel Ángel Bueno Valenzuela. Y la tribuna inundada de promesas en estos momentos cuando son las doce y media de la noche. Numerosas promesas que acompañan tras los pasos del señor del mayor dolor. Y ahí ya tenemos los más jóvenes que acompañan a María Santísima del Mayor Dolor. Bajo palio, un palio que como gloria tiene una pintura realizada por Fonsi Muñoz que se estrenaba la pasada Semana Santa conformada por ocho angelitos completamente diferentes que tratan sobre el respeto, la tolerancia y la aceptación. Enmarcados en un sol de plata realizado por la antequerana Blanca Larcón González. Y ya vemos como el señor del mayor dolor se nos pierden imágenes acompañado de innumerables promesas camino a su templo. olor a incienso olor a incienso y escolta legionaria para la madre del mayor dolor a su templo. Agradecemos a Andrés Calvo que ha hecho la parada justo en frente de nuestra cámara y vemos como la virgen del mayor dolor se acerca hasta las puertas de la virgen de los remedios. una virgen que decía el pregonero lo siguiente esta noche os he recordado aquello que decía el propio Jesús que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos como él hizo y que no hay dolor más grande que el de la madre que ve morir a su hijo injustamente en la plenitud de su vida y esa es María que vive en su mayor dolor en el Calvario ante la muerte de su hijo Jesús un dolor que la estremece de arriba abajo así la vemos intentando sujetar con sus manos ese dolor que sacude su corazón y su alma o con esas mismas manos en las que recibe la oración sencilla de ese hermanaco si, va en su varal en la cola del trono arropado por su manto porque nunca le ha gustado hacerse notar ni que lo vean él no viene a la profesión a lucirse sino a seguir agradeciendo a la virgen ese favor de tu vida hace tantos años y vemos como la virgen saluda a los remedios acompañada musicalmente de la banda de Huétor Vega ¡Gracias! 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 Y vuelta completa que la Virgen del Mayor realiza a la puerta del Santuario de los Remedios a los sones de la banda de música de Huétor Vega ¡Gracias! La Virgen del Mayor La Virgen del Mayor Dolor que estrena Relicario donado por Raúl Díaz de los Ríos Fuentes con la imagen del Señor del Mayor Dolor Una imagen que va adornada floralmente por Miguel Herrera 15 años cumple en este miércoles santo adornando en el ornato floral a la Virgen del Mayor Dolor que ya vemos como llega a Tribuna Solidaria en calle Infante don Fernando Imagen que ha sido ataviada este año de nuevo por su vestidor Alfonso Muñoz Díaz conocido como Fonsi Muñoz Junto con las órdenes de su camarera Trinidad Calvo Quienes llevan ya varios años al frente de la camarería Imagen de talla completa de nuestra Semana Mayor Y ya vemos como con los sones de la marcha Nuestra Madre pasa por Tribuna y ya vemos ¡Gracias! Y cuando son las 1 a menos 20 de la madrugada, 40 minutos ha tardado la cofradía del Mayor Dolor en hacer su paso por tribuna. Y la Virgen del Mayor Dolor finaliza su paso por tribuna. Ya vemos cómo la gente va saliendo de las tribunas. Vemos cómo la imagen, al igual que sucedió con el señor, se gira levemente a la derecha y las tribunas se van vaciando. Porque como saben, la cofradía ya va en dirección a la plaza de San Sebastián, donde va a tener lugar el encierro en cuestión de unos minutos. Ya saben que van a ser unos momentos para no olvidar. Porque tras la recuperación el año pasado, vuelven las bengalas a la noche del miércoles santo en Antequera. Será en cuestión de unos minutos en la plaza de San Sebastián, antes del encierro de ambos tronos.